Para mí tiene un rol social, hoy en día he decidido hacerlo porque tiene un rol social importante, pero me lo habían ofrecido antes, me lo habían ofrecido antes estando en México y no lo quise hacer porque no pasaba ni por un tema económico ni nada, porque tuvo un trasfondo social y personal bien fuerte. En esa época que pasó todo esto, tuve que ir al colegio de mi hijo también, porque andaban todos los niñitos, no de mala manera, pero haciendo jaritas. Entonces era, sí, de verdad, y entonces para mí decían, no, pero cómo, y mi hijo no entendía, era más chiquitito y todo, no, que la profesora, bueno, explicar que eso no era bueno, que eso se había dado una circunstancia en el partido. Ah, tuviste que ir a dar explicaciones al colegio. Queda ahí porque se vio, salió, fue algo que quedó, pero eso, no sé, lo hice yo y 10.000 jugadores más antes de ese partido. Entonces tuvo un, desde lo social y desde lo familiar, para mí no es que haya sido duro, pero sí tuve que, era algo fuerte y algo.